¿Qué pasa, Peter? ¿Nadie piensa desayunar hoy? Consecuencia del matrimonio de ayer, madame. Ah, sí. Bueno, pero no me puedo quejar. Todo salió tal y como lo planeé. Salvo cuando Teresita y Lucy se llevaron de encuentro la torta. Ay, cuando Charo se le fue encima a Isabela y la trifulca. Felizmente el fotógrafo de Choza ya se había ido. Pero no voy a justificar a Isabela. Lo que hizo fue imperdonable. La paz entre las dos familias no va a llegar de inmediato, madame. Ya lo sé, Peter. Tiene que pasar un buen tiempo. Acompáñame. Madame. Acompáñame a tomar desayuno, Peter. Siéntate. Bueno, madre, gracias. En fin. Ver a mi nieto y a esa muchacha felices me dio mucho gusto, Peter. Ay, y ahora que pasó este laberinto del matrimonio, pienso en la llegada de Francesca. Ah, hay que pensar en el baby shower. Madame. Ya sé, Peter. Tengo que usar la misma estrategia. Coordinar todo con Charo. Pero no voy a permitir que Teresa intervenga, no. Madame, yo... Ay, el matrimonio de Fernandita me estaba olvidando, Peter. Me has hecho acordar. Hay que resolver eso también. No le digas a Fernanda, pero... La ilusión que tengo... Por el nacimiento de mi bisnieta es... Madame, yo quiero pedirle vacaciones. ¿Racciones? Así es, Madame. ¿Te pasa algo? ¿Estás enfermo? Estos días han sido una tortura, Peter. Te he tenido de arriba abajo. No, no, no. Gracias a Dios estoy bien. Es... Asunto personal. ¿Un asunto personal? Entiendo. ¿Y cuántos días necesitas? Yo creo que con diez días es suficiente. Oh, Peter. Esto de las vacaciones me toma tan de sorpresa. Disculpe que se lo haya dicho de esa manera. Pero hace días que necesito salir de Lima. Pero no quería perderme por nada del mundo. El matrimonio del joven Nicolás con la señorita... Digo, la señora Grace. ¿Y cuándo te irías, Peter? Mañana mismo. ¿Mañana? ¿Seguro que estás bien? Sí, Madame. En cuanto solucione lo que tengo que solucionar... Me voy a sentir mejor. Tómate los días que necesites. Es usted muy amable, Madame. Y por la casa no se preocupe. No la voy a dejar sola sin que nadie la ayude. Y menos ahora que no está Montserrat. Así que mañana antes de irme... Le presentaré mi reemplazo. Peter. No puedo dejar que cualquiera se meta a esta casa. Un desconocido, Peter. No, no, no. No se preocupe. Es una persona de mi entera confianza. El joven Mike. ¿Peter? ¿Es a Fernanda? La señorita Fernanda aún está descansando. ¿Podrías decirle que estoy aquí? ¿Ella sabe que iba a venir? No, no. Ah, quiere decir entonces que quiere darle una sorpresa o se han peleado. Peter, por favor, necesito hablar con Fernanda. Yo no tengo nada que hablar contigo, Mike. Fernanda. Por favor. Peter, ¿puedes acompañar a Mike a la puerta, por favor? Fernanda. De aquí nadie me mueve. El joven Mike debería esperar a que las abuelas se tranquilicen. Las abuelas nunca se van a tranquilizar, Peter. ¿Cómo pudiste hacerme eso, Mike? Fernanda, ¿yo qué hice? ¿Y todavía lo preguntas? Me arruinaste la fiesta. Te arruiné la fiesta, pero bien que estabas bailando con Joel, ¿no? Pero yo quería bailar con mi novio. Me cambiaste por un muñequito de festiero, Mike. Y eso no te lo voy a perdonar nunca. Perdóname, Fernanda, pero ese no era un muñequito cualquiera. Era un snaggletooth azul. ¿Un muñequito de este tamaño, Mike? ¿Es más importante que yo? Mira, Fernanda, yo sé que te cuesta entender que ese muñequito era el más importante de mi colección. Lo único que quería era encontrarlo, ¿entiendes? Perdone que me meta, pero ¿se están peleando por un muñequito? ¡Sí! Y lo que más me duele, Mike, es que no puede reconocer que la fregaste. Está bien, Fernanda. Tienes razón. Debí haberme quedado en la fiesta para divertirme con mi novia, a pesar de que se había perdido mi snaggletooth azul. ¿Estás contenta? No, no estoy contenta porque estás diciendo lo que yo quiero escuchar y no lo que tú realmente sientes. Fernanda, no te das cuenta, ya todo está bien. Mi snaggletooth ya apareció. ¡Ay, no vuelvas a mencionar este nombre en mi presencia, Mike! Está bien, no lo vuelvo a mencionar. ¿Ya? Peter, acompaña a Mike a la puerta. Fer. Chao, Mike. Qué joven Mike. Haga lo que la señorita Fernanda le pide. ¡Mike! Fer. Después de esto, ya no estoy segura si me quiero casar contigo. ¡Adiós! ¡Gracias!